Hola, gente de Youtube en esta ocasión les traigo un vídeo sobre algunas curiosidades del Joker, o mejor conocido como el Guasón del Mundo de DC, sin más demoras comencemos. Los orígenes del Joker. La historia original del Joker surgió en 1951. Tal y como ocurre en la película de Tim Burton, el Joker cayó en una piscina llena de productos químicos mientras intentaba robar en una fábrica, surgiendo así el famoso personaje antes de caer en la piscina era un criminal conocido como Red Hood. El Joker estaba destinado a morir en el primer número de Batman en manos del multimillonario, sin embargo, al editor le gustó tanto el villano que decidió mantenerlo. Por suerte para nosotros y desgracia de Batman. En los años 70 el personaje del Joker apareció en dos películas de Scooby-Doo. Batman y Gobine también hicieron su aparición en esta serie de dibujos animados. Harley Quinn, la sexy compañera del Joker, apareció por primera vez en Batman, la serie animada. Su personaje consiguió tanta popularidad que repitió también en los cómics. Las primeras versiones del personaje lo situaron como un hombre obsesionado con las joyas y las sombras de arte, en lugar de una persona hambrienta de dinero y homicida. Esta personalidad del Joker se mantuvo hasta 1970. Eso es todo por ahora por el momento gracias por ver este vídeo por si quien la segunda parte comente en la caja de comentarios. Tengan un muy buen día tarde o noche donde sea y hora que vean este vídeo hasta la próxima.